Tarta de Fresa Una niña diminuta del tamaño de una fruta busca depresión En su mundo lleno de ilusión pequeña es valiente también Tu amiga será solo las de llamar Tarta de Fresa Es Tarta de Fresa Tarta de Fresa pequeña será Pero a todos ganará Tus reglas del juego ¡Hola! 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 ¡Hola, hola! ¡Hola, Fresita! ¿Qué es eso? ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Adiós! 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 ¡Puedo jugar! ¡Cógela! ¡Cógela! ¡Vamos! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué chulo! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos a buscar más dientes de león! ¡Tengo una idea! ¿Y ahora qué hacemos, Florí? ¡Ya veréis! ¡Hala! ¡Ten Florí Naranja! ¡Gracias, Tarta de Frambuesa! ¡Es perfecta! ¡Pero aún no entiendo para qué es! ¡Para esto! ¡Caray! ¡Eso parece divertidísimo! ¡Meotres! ¡Perfecto! ¡Gracias, Tarta de Limón! ¡Otra clienta satisfecha! ¡Vamos, vamos! Ahora que ya tenemos equipos, usaremos el cenador como una de las porterías. Y para la otra... ¿Qué tal aquella Margarita? La mustia. ¡Es perfecta! Ahora solo faltan... ¡Los órbitros! ¿Igual a este juego le falta la regla de no vale subirse a hombros de los demás? Ya sé lo que le falta. Espera, ¿eso vale? No hay nada que lo prohíba, porque todavía no he inventado las reglas. Pues en ese caso... ¡Bien, bravo! ¡Venga, vamos! ¡Ya estoy a cargo! ¡Ya la tengo, ya la tengo! ¡Bien, bravo! Un saltador no puede competir contra dos pájaros. ¡Bien, bravo! ¡Boost! ¡Bien, bravo! ¡Toma! ¡Bien! ¡Toma ya! ¡Bien! ¡Bien! ¡Se hace tarde! Debo volver a la cafetería. Sí, y yo debería volver a mi tienda. Lo mismo digo. Y yo. Qué tía más divertido. Ese juego es chulísimo, Flor y Naranja. ¿Cómo lo llamas? No sé. Es un balón relleno de pelusa de diente de león. ¿Qué tal si lo llamamos... Pelusa Ball? Sí, qué divertido. Qué chulo, me gusta. Me he pensado, Flor y Naranja. Con mucho cuidado, el pequeño Fresipeque subió las escaleras del castillo. ¡Buena parada! ¡Esperad! ¡No he terminado de contaros el cuento! Hola, tarta de arándalos. Hola, tarta de fresa. ¿Te parece bien que hoy contemos aquí los cuentos? Claro, pero se está muy bien fuera. Es que fuera hay mucho jaleo. ¿Qué quieres decir? ¡Oh! Es un día precioso para salir a bordar y merendar. ¡Hola, tarta de fresa! ¿Qué tal? ¿Hoy no ibais a bordar? Bueno, es que no soportábamos la emoción del Pelusa Ball. Y se nos ha ocurrido terminar aquí la merienda. Ya sabes, para no distraernos. ¡Hola, ciruelita! ¡Hola, tarta de fresa! Me gustaría pedirte un favor. Muy bien, ¿qué necesitas? Te necesito para despejar parte del prado. Claro, te ayudaré encantada. ¡Uy! ¿Para qué lo estamos despejando, ciruelita? Necesito espacio para hacer mi exhibición de baile. Un momento. Creía que ibas a bailar junto al cenador. Iba. Pero están obsesionados con el Pelusa Ball y he pensado que era más fácil trasladarme. Hmm... En la calle hay sitio suficiente para todos. El Pelusa Ball no debería entorpecer a nadie. Y también debería haber espacio para jugar al Pelusa Ball. ¡Claro! Todos deberíamos poder divertirnos sin molestar a nadie. Solo hay que organizarse un poco. ¡Claro! 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 ¿Y quién va a planificarlo? Yo sería voluntaria, pero todavía tengo que terminar los vestidos para Ciruelita. Es verdad. Y yo tengo que ensayar. ¿Quién se ofrece? Bueno, ya que fui yo la que empezó a rodar la pelota... Dirás, a flotar. Voy a pensar en cómo podría haber espacio para todo el mundo. Podría preparar, qué sé yo, una especie de calendario. ¡Oh! ¿Y si lo hace Tarta de Limón? ¿Yo? Sí. Tú planificas todas tus citas y parece que aquí tenemos un problema de horarios. Oh, pues si se trata del horario... Vale, lo intentaré. ¿Te parece bien, Flory? Tú te ofreciste primero. ¡Oh! No pasa nada. Tarta de frambuesa tiene razón. Tarta de limón lo hará genial. Además, yo estoy muy ocupada con la tienda. Y con el juego nuevo voy un poco retrasada. ¡Hasta luego! Vale, Flory Naranja. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Oh! ¡Buen tiro! ¡Se nos acabó el tiempo! Toca a Tarta de Arándanos. Gracias. Era así una vez un bebé fresipeque muy grande al que le encantaba dar saltos mortales. ¡Me encanta ese cuento! Y aquí no sabéis con quién se encontró. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué hacéis aquí todos parados? Esperamos a que termine la hora de Tarta de Arándanos para volver a jugar. ¡Oh! ¿Y Tarta de Arándanos? Ha terminado hace un rato y ha vuelto a su tienda. ¿Y por qué nos ponéis a jugar? Porque nosotros no podemos jugar hasta que termine la hora de Tarta de Arándanos. Pero eso no tiene... ¡Mamén, no me voy a dejar de tener una hora de Tarta de Arándanos! ¡Qué buena hora! 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 Esto no es muy lógico. ¡Hola, chicos! ¡Hola, Tarta de Fresa! ¡Hola, Tarta de Fresa! ¿Está Tarta de Limón? ¡Hola, Tarta de Limón! ¿Qué tal estás? Bien, bien. Ya casi he terminado, creo. ¿Una hora para arreglar las plantas? ¿Otra para merendar? Oye, Tarta de Limón. A lo mejor una hora es demasiado para según qué cosas y poco tiempo para otras. ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Verás, yo no necesitaba una hora entera para leer a los Fresipeques. Y ellos necesitan más de una hora para jugar al Pelusa Ball. ¡Anda! Pues no lo había pensado así. Yo siempre doy mis citas para el salón de hora en hora. Sé que puedo solucionarlo, pero estoy tardando siglos. No tengo tiempo para organizar mis citas. A lo mejor podría ocuparse otra mientras lo hago. Bueno, yo estoy muy ocupada, pero supongo... ¡Oh! ¿Sabéis quién lo haría muy bien? Tarta de Arándanos. Ciruelita tiene razón. ¿Yo? Pues sí. Ahora que lo pienso, investigar, desglosar, hacer números... ¡A ti se te da genial! Bueno, me gusta hacer esas cosas. Vale, lo haré lo mejor que pueda. ¡Ah! Gracias. ¡Qué bien! Te ayudaré a apartar todos los papeles. ¿Te parece bien que Tarta de Arándanos lo planifique? ¡Claro! Es lo que a ella se le da bien. Y encontrará la mejor solución para todos. Yo tengo mucho trabajo en la tienda. Será mejor que vuelva. ¡Adiós! ¡Adiós, Flor y Naranja! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Justo lo que pensaba! ¡Sí! ¡Ya lo tengo! Las líneas horizontales son los días de la semana. Los rectángulos, el pelusabol. Esto es costura, un cuadrado. Contar cuentos a los fresipeques es un hexágono. El baile de ciruelitas son círculos. La feria del libro, dos cuadrados. Bueno, y con esto está programado el martes por la mañana. Pasamos al miércoles. Eh... Esperad, esto es del lunes. Esperad. Vaya. Eh... Y con esto termina la fase de presentación de mi... ...presentación. Pero he hecho copias pequeñas con el horario de cada uno para que podáis llevarlas siempre encima. Toma. Esta es para ti. Toma la tuya. Aquí tienes. Ten para ti. Y otra para ti. Y para ti. Y una para ti. Vaya, esto está muy... Bien, tartadearándonos. Qué de... ...detalles. Y qué... ...concienzudo. Tengo que decir que organizar todo esto ha sido más complicado de lo que pensaba. Seguro que todo va bien. Cuando le cojamos el tranquillo. ¿Qué es lo que pasa? ¿No era mi turno para la feria del libro? Creía que me tocaba clase de gimnasia. Pero todos creen que les toca hacer sus actividades. Y... Y... Me toca. No a mí. Pero aquí pone que... Lo he comprobado dos veces. Sé que es mi turno. No puede ser. Esperad. Vuelvo enseguida. A ver... Tiene que estar por aquí. Aquí no. ¡Ajá! Ahora toca usar el patio para... ...su fiesta de cumpleaños sorpresa. Mi cumpleaños es dentro de dos meses. Espera. ¿Qué fiesta sorpresa? Sé que está aquí. Acabo de verlo. Ay, lo siento mucho. Escuchad. A todos nos gusta el pelusabol, ¿verdad? Pues ahora vamos a jugar. Y ya se me ocurrirá un horario mejor. Vale, ¿por qué no? Es tu primera idea. Es tu primera idea. Es tu primera idea. Es una gran idea. Es tu primera idea. Sí, sí, sí. Vaya, esto es más lioso de lo que pensaba. Creo que puedo organizar el resto del día. Pero luego deberíais intentarlo una de vosotras. ¿Qué tal tu tarta de frambuesa? Oh, bueno, sería un placer intentarlo, pero creo que la persona perfecta es... Eres tú, tarta de fresa. Sí, tú programas actividades en la cafetería. Puede, pero no sé yo si no debería intentarlo primero Flor y Naranja. ¿Flory? Claro, ¿por qué no? Oh, no, 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 no. No es que no la veamos capaz. O sea, se le da genial pensar deprisa. De maravilla. Pero a veces se... ¿Se precipita con las cosas? Sí. Y nunca ha hecho este tipo de planificación. Ninguna hemos hecho este tipo de planificación. Creo que si le damos a Flor y una oportunidad nos sorprenderá a todas. Incluso a sí misma. ¡Hola, chicas! ¿Qué ocurre? Bueno, tarta de fresa ha tenido una idea. Y queríamos saber qué te parece. Se le ha ocurrido que organizes tú las actividades en las zonas al aire libre. No sé si se me daría bien algo así. Planificar, organizar, programar... Y tengo mucho trabajo pendiente en la tienda. ¿Qué trabajo tienes pendiente? Pues tengo que apuntar lo que compra la gente para saber lo que tengo que pedir. Tengo que pensar dónde poner la mercancía cuando llega el pedido. Y tengo que colocar cada cosa en su sitio para que todos las encuentren cuando las busquen. Después tengo que hacer el calendario semanal. Es decir, donde programo qué días toca limpiar, qué días hay que reponer... A mí me parece mucho planificar, organizar y programar. Ya lo creo. Por eso no tengo tiempo para... ¿Por qué sonreís todas? Porque todo lo que has dicho... Tiene que ver con planificar, organizar y programar. Justo el tipo de planificación, organización y programación que necesitan las zonas comunes. Sí lo sabré yo. ¡Hola a todos! Al principio me parecía un trabajo muy difícil, pero vi que era igual que el trabajo de mi tienda. Tenía que empezar por una actividad y seguir con las demás. ¿Cómo no se me había ocurrido? Así que las dividí en partes pequeñas. Lo primero era organizar el juego del pelusabol. Pues claro, eso es mucho más lógico. Así que he formado seis equipos. Podéis apuntaros en uno de ellos allí. Yo estaré en el equipo naranja, claro. He calculado cuánto tiempo se tarda en jugar un partido. Después he añadido cuántos partidos tenemos que jugar a la semana para terminar una temporada de un mes. Así que lunes, miércoles y viernes son días de pelusabol. He programado toda la temporada. ¡Hay hasta un campeonato! ¡Qué guay! Una vez resuelto lo del juego, he ido encajando lo demás durante el resto de la semana. ¡Sí! Aquí está el desfile de tarta de frambuesa. ¡Oh, es perfecto! Dos horas es el tiempo justo para preparar el desfile, llevarlo a cabo y recoger. Y son las horas perfectas para leer cuentos. Los fresipeques están despiertos. Y mis clases están programadas para cuando hay brisa fresca y agradable. Y aquí tenéis los horarios para que os los llevéis a casa. Vaya, parece que has pensado en todo. Ojalá pudiéramos haberte ayudado más. Y podéis. Nos vendrían bien unas cosillas. ¡Oh! ¡Eh! Esos equipos necesitarán uniformes. Puedo diseñarlos, tío. Y el pelusabol necesita un reglamento. Siempre he querido escribir un reglamento oficial. Los equipos necesitarán quien les anime. Crearé coreografías para las animadoras. ¡Oh! Caray, Florinaranja. Siento haber dudado de que pudieras hacer esto. Yo también dudé. Tarta de fresa me hizo ver que podía hacerlo. La única forma de averiguar lo que puedes hacer es intentarlo. O averiguar lo que no se te da bien. Florinaranja, espera. ¡Lo has hecho de maravilla! Me alegro de haber ayudado. Por eso quería hablar contigo. A lo mejor podrías ayudarme a organizar la oficina de correos. Pues claro que sí. Será un placer. Florinaranja, necesito un favor. Faltaría más, princesa. ¿Qué puedo hacer por ti? Me preguntaba si me echarías una mano para que los recibeques trabajaran un poco mejor. Lo intentaré, desde luego. Cuando acabe con la oficina de correos. ¡Ahí estás! Estoy buscando una forma mejor de ordenar los libros de mi tienda. A lo mejor podrías... ¿Ayudarte a organizar? ¡Claro! Cuando la ayude a ella y a la princesa Berrikin. ¡Jugas de más! ¡Sí, así, así! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Quiero decir, después de jugar un partido más de Pelusa Ball! ¡Vamos! ¡Sí, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Muy alto llegarás, nunca más fallarás. Y si no puedes, vuélvelo a intentar. Voy a tu interior, siéntelo, da tu amor. Lucha siempre por ser mejor. Ya que hoy... ¡Has aprendido a volar y a alumbrar! Nunca pierdas y haz lo que debas. Nunca digas, nunca jamás, no. Nunca creas y haz lo que sientas. Ya que debes afrontar. Nunca todo tú sabrás y no te rindas. Es normal, lo importante y natural es intentarlo. Es lo esencial. Nunca Sweat y nosñe Tú debes ... Tal vez. Cuégu están en exilio. Meczygame web.